En el año 2018 comenzamos desde el INTA un proyecto de restauración de bosques con apoyo del Ministerio de Ambiente que fue el que nos dio el puntapié inicial nos dio el financiamiento para comenzar este proyecto la idea es restaurar la ladera sur del Cerro Otto de Bariloche en dos parches boscosos que fueron quemados en dos incendios muy grandes uno en el año 95 donde se quemaron unas 60 hectáreas y otro incendio en el año 2013 donde se quemaron unas 12 hectáreas de bosque y entonces desde el INTA proyectamos este plan de restauración activa o sea que vamos a intervenir sobre esos parches de bosques quemados volviendo a poner los componentes esenciales del bosque que son los árboles para volver a tener el bosque de lenga que perdimos hoy les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia personal el día de la plantación en el Otto ese día lo que sentí sobre todo fue que estaba haciendo algo concreto o sea me fui cansada y eso me hizo sentir muy bien me dolían los brazos y las piernas de sentir que estaba haciendo algo que estaba muy bueno Plantando Patagonia es un programa dentro del circuito verde que es una organización de acá de Bariloche que se dedica a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y bueno en Plantando nos dedicamos específicamente a disminuir la huella de carbono del turismo y de otras actividades en la ciudad mediante la plantación de especies nativas en bosques o en ecosistemas que hayan sufrido algún disturbio y esto lo hacemos mediante la restauración ecológica es decir plantamos árboles tratando de que el ecosistema vuelva a ser lo más parecido a lo que era antes del disturbio en este caso en el Cerro Otto estuvimos plantando en un bosque que se quemó en el año 95 entonces estamos plantando lengas que son las especies que se quemaron y que no rebrotaron después del fuego